y pero ya había agua que había ya estaba corriendo al agua y se entró el nombre para arriba y para arriba lo mismo se me metió sin necesidad era un río no es que ahí es un río un flotador le falta así tengo el carrito mejor cambiarlo con una lancha a la próxima sale bueno mire resumida cuentos bueno gracias por contarnos cómo pasó y qué pasó porque estábamos ignorantes la verdad porque nos dijeron el cocalito hubieron calles que digo casas que se inundaron pero yo preguntaba será el río que salió o qué pero ahora que ya no explica ya entendemos cómo es que sucede aquí imagino que hay más casa por ahí que también el paso lo mismo solo que grande la otra casa pero ahí sí fue el río bueno entonces resumidas cuentas al darnos a no enterarnos de que de que la cosa se puso fea por acá los sectores del canal sabor 4k juntaron dinero para mandar unas ayuditas sencillas pruebas mínimas pero pero que tal vez les pueda servir de algo y es una bendición ayer pasó un grupo de señores ayer hasta el ministro solo pasaba aquí porque aquí me brotaba ahí el señor con allá también entonces estaba en lo mejor de hacer la mezcla yo y tirando allí y pasaron ayer no había nada hay un gran grupo pasó la gente nadie solo tomando fotos eso sí el gran grupo tomando fotos para salir en primera plana de que son los superhéroes me van ayudando este monroyo pasó papi monroyo decepción no no yo no vine ayer yo no vine ayer eso fue ayer ok yo no vine ayer lo peor es que dijo señor y pelón pero mamá tiene que explicarle todavía no es un castigo que ha portado mal baja entonces pasó otro grupo después primero el grupo el lado en serio el video para hacer el tiktok ahí pasaron ahí hicieron otro grupo allá y dijeron a tomarse el video fotos y para la foto pero para esa hora estaba todavía el agua llena estaba el agua llena o sea que miraban como héroes ahí en los charcos ellos pero ni quiero le preguntan o están bien quieren evacuar necesitan algo nada nada absolutamente nada por eso digo los felicito a ustedes gracias porque ustedes es un grupo que de verdad de verdad son humanitarios que andan ayudando a las personas yo lo sé de que en muchas ocasiones para el fin de año sé que también andan allí dándole a las personas así que Dios los va a bendecir por eso gracias y cada fuerza de ustedes es compensado gracias gracias ahora si Jenny pase adelante no lo pase adelante no esto viene de parte de los consultores de San Pablo 4 acá es un momento de decir que les andamos enterando a todos muchas gracias para poderlos ayudar en este momento muchas gracias y pues si nos podemos si claro esto es es una bendición grande para nosotros bienvenido a nuestro hogar esta bendición verdad porque en estos momentos difíciles de estas épocas a veces uno se todo se le destruye pues la refe está acostada porque no pudimos tener la parada acostamos todo lo que se sacó ahí se perdió porque no se podía mantener y una pregunta los vecinos le ayudaron o como hizo si como no me ayudaron aquí vinieron aquí a mover las cosas a subir lo que sea necesario no somos bien unidos si ok también en la barra andaba un marica que le llaman a Fermín por aquí no allá estaban en el servillo jajaja se cayó ayayay tenía que ser el diablo bueno bueno entonces ahí ahí le queda así claro claro que tiene tiene un hijo que tiene fuerza entonces la mamá quiere ser igual si le transmite fuerza bueno él le transmite fuerza a ella 16 años tiene el hijo y cuál es su nombre ok entonces raúl y le queda esperamos que les ayude en algo verdad y como dicen de corazón de aparte de esa persona que miran los vídeos y que nomás se presta la oportunidad para una ayuda como ésta ya dicen démosle y empiezan a enviar el dinero para que nosotros acá lo transformemos ya en una ayuda física así que ahí le queda para usted para su familia si ya ya fuimos a la barra bueno con permiso raúl como digo la catalela felicidad como digo la catalela el día del padre le dice al papá imagínese como la mala esa sí es mala publicidad es como las bichas de insta ella misma está diciendo la tierra hermano hermano o sea hermano de hermano de sangre de papá y mamá o de papá o de mamá pero si tierra tiene como unos 28 años el último niño hermano de tierra y la hermana todos los cristianos en el que vamos rápido no hay hora para estar tomando digo hasta estoy que la callaba me estaba diciendo ahorita no no hagamos como como lo que dice es que andaba tomando vídeo así así cuando ya van pasando y ahí para allá el otro gordo aquí a pata aquí no importa si nos salen hongos como ya tenemos pasó un señor pelón y después por eso me quería poner casco pero ay no este le luce a usted le damos el cabalito para que me está perdón pero ya lo trae la catalina su capo su capo es ese su capo es ese ese cabala pelona cabala pelona no jodamos ahora si le alumbra más el cerebro y hace mejores cosas y no lo que el diablo pidiéndole a Dios pidiéndole a Dios que me alumbre la cabeza y yo y yo pidiéndole a Dios que me dé pelo para que no me alumbre es que ya se le nota cállese ay que estas bichas no saben la historia de que de que yo me no cuando yo piense que les voy a contar para que vean como es la vida el calmo y el calmo porque llega calmo escuchen y entiendan ustedes ya lo había escuchado escuchan y entiendan ustedes porque la ves y nunca me dice pelón antes yo le decía ay Dios o pelón o cualquier cosa pelón o calvo y cualquier cosa hasta que los meses boom resaltó llegó el karma a mi vida y empecé a botar pelo empecé a quedar pelona pelona pelo pelona y yo entendí y era porque yo le hacía burla a camarón miren nomás dejarsele burla a camarón boom ya no empezó ajá cierto cierto o sea que le voy a hacer burla voy a dejar porque no me vuelva nadie yo no le voy a hacer burla yo no le voy a hacer burla yo no le voy a hacer burla ya con eso te va ya con eso te va a empezar a caer el pelo le voy a hacer burla para que me crezca yo no le voy a hacer burla pero se me ha reventado el pelo pero no está afectado pero bueno dijeron que 14 o sea que si en algo va a marrón a uno le reventa a uno me voy a hacer gordo y a Antonio entonces buenas que tal buenas chile 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 un carrito terrible como le ha ido aquí pero a ustedes no se le ha metido el agua lo de la charca hasta aquí llegó ah sí aquí está alto yo hubiera querido venir cuando estaba cuando estaba topado en la hora 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 si a esa hora era pero es que eso es lo que dije yo que a esa hora era de todos lados pues bueno fíjense que andamos dejando una ayuda para las personas afectadas pero a pesar de que ustedes no son afectados por el momento gracias a Dios les queremos dejar también una canasta porque pues por ahí ¿cuántos hijos tiene? nosotros tenemos dos dos niños pequeños tres pero la otra está más grande ok bueno yo lo pago yo lo pago en decir aunque no estamos afectados pero la mayoría ahorita nadie puede trabajar sí sí aunque no nos llegamos hasta arriba al agua pero sí ahorita nadie está afectado pero que todos necesitamos ahorita porque nadie puede trabajar y usted es madre soltera así es ah madre soltera sí ah ok sí yo era oye niña desgraciado no tiene una niña bien sabe aquí viene el IPE si es que estos son los territorios del IPE aquí pasa sí yo venía yo venía y me cayó algo por aquí para ver la bicicleta ahí está abajo la viste te sonrió el IPE es que es lo que no sé es que la calle tiene que ir a la calle ya está grande no puedes amor por aquí déjensela déjela aquí dejó la frente una vez pues dije no conoce bueno con permiso ah bueno si gusta agradecer ahí a las personas que van a dar esa ayuda pues primeramente dándole gracias a Dios porque sin Dios no somos nada y pues muchas gracias a las demás personas pues porque sin ellos pues también no es posible esa ayuda muchas gracias y pues que Dios los bendiga bueno muchas gracias bueno permiso gracias 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 gracias